Limpia en todo No podemos dejar ni un solo rastro Lo sé ¿Qué desafortunado resultado? Muchos de ellos han muerto El experimento 1006 pasó por aquí ¿Oyeron? Confirmo avistamiento de experimento Iré a inspeccionar Parece inerte Puede ser del lote de muestra Asegúrate de ello No creo que... ¡Mierda! ¡Está vivo! ¡Nos van a oír! ¡Procede con la eliminación! ¡Ah! ¡Muérete ya de una maldita vez! ¡Me lleva! ¡Esa cosa hizo sonar una alarma! ¡Estamos jodidos! ¡Cárate! ¿Qué fue eso? Silencio Prepárense Ahora estamos siendo cazados ¡Yo no trabajo para... ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Corran! ¡Corran! ¡Replieguense! ¡Deremos llegar a la estación! ¡No mueren atrás! ¡No paren! ¡Nos está alcanzando! ¡Ayúdenme! ¡Ya es tarde! ¡Corran! ¡La puerta! ¡Estoy en ello! ¡Le di! ¡Estamos cerca! ¡Un poco más! ¡Solo un poco! ¡No te pares! ¡Ah! ¡Dile a mi esposa que la amo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo un poco más! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué? ¡Estoy hot! Proyecto Playtime Proyecto Playtime Por Dyson Studios Por Dyson Studios De C.L. Dyson Play Por Dyson Studios ¡Ah!